Me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere Ay, rockeros ¿Alguna vez se han enamorado? Yo sí, estoy enamorado Del Rock Bienvenidos al amor de mi vida Las 5 cosas de hoy con Rock and Otros Este martes 9 de julio Con todo el cariño Esto es lo que usted debe saber hoy Empezamos, my lovers Yeah Y te hace todo un poco Sin parar En las 5 cosas de hoy con Rock and Otros Rock and Otros Solca de Quito retoma atención a pacientes del IES Tras concretar acuerdo La Sociedad de Lucha contra el Cáncer de Ecuador Solca en Quito Reanudó la atención a los pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Este 8 de julio Tras alcanzar un acuerdo con el gobierno Solca Quito suspendió la atención desde el 1 de julio Debido a la falta de pagos oportunos del estado Afectando a más de 200 pacientes mensuales El acuerdo incluyó La cancelación inmediata de 13 millones de dólares Y la promesa de pagar 17 millones adicionales hasta el 31 de julio Los 90 millones restantes se asumirán hasta diciembre de 2024 Además se firmó un convenio de prestación de servicios Para asegurar la continuidad de la atención oncológica Solca Guayaquil también llegó a un acuerdo similar Lo que asegura la atención de los pacientes oncológicos en todo el país La expectativa está en que el gobierno cumpla con los plazos acordados Para evitar futuras interrupciones en el servicio Daniel Novoa recibió este pedido de los distribuidores de combustible Bueno, mejor escuchemos la nota Distribuidores de combustible y trabajadores de estaciones de servicio Realizaron un plantón frente al Palacio de Carondelet Solicitando al gobierno de Daniel Novoa Una audiencia para discutir el margen de ganancia en la venta de gasolina La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador Argumenta que el margen de ganancia de 16 centavos por galón no se ha modificado desde el 2003 Mientras que en países como Colombia y Perú es de 33 y 28 centavos respectivamente Además, el salario básico en Ecuador es más alto, lo que incrementa los costos operativos La asociación ha enviado más de 15 cartas solicitando ajustes sin respuesta concreta Con la eliminación del subsidio a la gasolina y el aumento del precio Los distribuidores buscan que parte de este incremento se refleje en su margen de ganancia La expectativa está en la respuesta del gobierno Para incluirlos en las mesas de diálogo y ajustar el margen de comercialización ¿Cómo se elige el nombre de los huracanes? Zapatito cochinito cambia de piecito Hable serio, póngase serio, escuchemos Los huracanes, también conocidos como ciclones tropicales, son fenómenos meteorológicos intensos Que reciben nombres específicos cada año Pero, ¿cómo se eligen estos nombres? La Organización Meteorológica Mundial asigna los nombres de los huracanes antes de cada temporada Utilizando una lista alfabética de 21 nombres que se alternan entre masculinos y femeninos Estas listas cambian cada seis años Si un huracán es especialmente devastador Su nombre es retirado y reemplazado por otro que empiece con la misma letra Inicialmente, las tormentas se nombran según el santo día en que se formaban Para 2024, la lista de nombres en el Atlántico incluye Alberto, Beryl, Chris, entre otros La expectativa está en cómo estos nombres van a influir en la percepción pública Y la preparación para la temporada de huracanes ¡Suscríbete al canal! Piero Incapié lidera la defensa del once ideal de la Copa América ¡Oh, yeah! El defensor ecuatoriano Piero Incapié fue incluido en el once ideal de la Copa América 2024 Por su sobresaliente desempeño, especialmente en los cuartos de final Incapié, jugador del Bayern Leverkusen, destacó a pesar de la eliminación de Ecuador anti-Argentina El partido concluyó 1-1 y se definió en penales con la albiceleste avanzando gracias a la actuación del arquero Emiliano Martínez Incapié fue una figura clave en la defensa y su rendimiento ha sido consistente durante todo el torneo Lo que le valió un lugar en el equipo ideal junto a otros destacados jugadores El once ideal de la Copa América es el siguiente Emiliano Martínez, Argentina Piero Incapié, Ecuador Lisandro Martínez, Argentina Davinson Sánchez, Colombia John Aramburu, de Venezuela James Rodríguez, Colombia Manuel Ugarte, Uruguay Richard Ríos, Colombia Jacob Schaffelberg, de Canadá Salomón Rondón, de Venezuela Y Rafinha, de Brasil A pesar de la eliminación, el reconocimiento a Incapié subraya su crecimiento y potencial en el fútbol internacional La expectativa ahora está en su futuro y en cómo continuará desarrollándose en su carrera Esto es lo más cerca que Paul McCartney estará de Ecuador en su gira 2024 ¡Cerquita, cerquita! Paul McCartney, la leyenda del rock y exintegrante de The Beatles Regresará a Bogotá el 1 de noviembre de 2024 con su gira Get Back Marcando su concierto más cercano al Ecuador McCartney se presentará en el estadio El Campín acompañado de su banda La gira Get Back ha recorrido 18 ciudades en países como Brasil, Argentina y Perú Recibiendo críticas elogiosas Los fanáticos podrán disfrutar de clásicos como Hey Jude, Let It Be y Ban on the Run Y Ban on the Run Las entradas estarán disponibles desde el 10 de julio y se espera una alta demanda La presentación en Bogotá llega después de un concierto en Lima Lo que mantiene la expectativa alta entre los fanáticos ecuatorianos que esperan poder asistir a uno de los eventos más esperados del año ¡Oh, yo si me fuera si hubiera chance! ¡Bueno, finish line! Hasta aquí las 5 notas de hoy con Rock and Otros Gracias por estar aquí nuevamente, les damos las gracias siempre Todos los días les acompañamos y les mostramos las 5 cosas que usted debe saber Y que están sonando alrededor de nuestro país y también del mundo Y si usted quiere leer las notas más completas, las puede encontrar en www.elcomercio.com. Y por supuesto, si también quiere comunicarse con nosotros con un mensaje, con tal vez interés en pauta en este podcast, por favor, escríbanos y le contestamos a podcast.elcomercio.com. No es más, mis bróderes y bróderas, nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!